Turistas que pasean por diferentes cruceros en el Caribe y que llegan a sus lugares de origen están presentando una epidemia de una enfermedad viral conocida como norovirus, que a menudo se producen en comunidades cerradas o semicerradas, tales como hospitales, cárceles, residencias y cruceros, donde una vez que el virus se ha introducido, la infección se propaga muy rápidamente, ya sea por transmisión persona a persona o a través de alimentos contaminados. Muchos de los brotes de norovirus se debe a la manipulación de alimentos por una persona infectada. Al respecto, el director de CESA en el municipio, Arturo Villanueva Marrufo, aseguró que en la isla hasta el momento no hay pacientes que presenten ese tipo de enfermedad, aunque por el riesgo que se corre por ser un puerto de atraque, se están tomando las medidas pertinentes con Sanidad Internacional, tal y como el galeno lo menciona. Y en las embarcaciones de los transatlánticos que llegan aquí con nosotros, tenemos un área que se llama Sanidad Internacional, en la cual es obligación de la embarcación darnos la información de sus gentes. Pues prácticamente en esa información se nos indica si traen enfermos y qué tipo de enfermos, y hasta este momento no nos han reportado ningún caso de ese tipo. No tenemos casos. Bueno, el norovirus es un padecimiento que es un proceso de tipo viral que va a ocasionar fiebre, malestar general, náuseas, vómito y ocasiones diarrea. Bueno, es una infección viral y se transmite como una gripa, o sea, tocando alimentos y eso se contamina y en un momento determinado va a ocasionar el padecimiento. Se puede dar en algún sitio si no tiene el sistema de sanitización correcta. Las embarcaciones, lo que son los transatlánticos, extreman su sistema de vigilancia y de sanitización dentro de las embarcaciones y por lo tanto no corren ese riesgo. Cuando esto no se hace, tienen un problema de este tipo. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.